La presidenta del Foro Nuclear de España, María Teresa Domínguez, ha tranquilizado a la población asegurando que las centrales nucleares españolas están preparadas para una situación parecida a la que se está dando en Japón desde el desastre del viernes. Las centrales están preparadas para abordar estas situaciones que, como he dicho, van más allá de situaciones que puedes pensar para introducirlas en el diseño. Y esto es lo que, con la situación que tenemos ahora, podemos estar tranquilos en que están haciéndose actuaciones previstas. No es una situación ni mucho menos descontrolada. El gobierno japonés ha decretado el estado de emergencia debido a los graves problemas que está sufriendo el país tras el tsunami, especialmente después de que los sistemas de refrigeración de varios reactores en las plantas de Fukushima 1 y 2 fallasen. En las actuaciones que están haciendo se han hecho dos cosas muy importantes. Una es evacuación de forma preventiva de la población en los alrededores y la otra es mantener como la función de seguridad, que es la integridad de la contención para poder retener los productos de radioactivos y que no pueda haber daño a la población. Domínguez ha hecho hincapié en la correcta actuación que el gobierno nipón está llevando a cabo estos días y ha remarcado la idea de que el fallo en las centrales nucleares no se debe a ningún error tecnológico, sino a una catástrofe natural de dimensiones no previstas.